Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. En esta vida hay que bajar los brazos. Me trato de enseñar algún día algún sabio. Frente a algún vagón de algún ferroviario. Secándose la frente con algún sudario. En sus manos solo había callos. Y sus ojos estaban por demás. Cansados, labios resecos. Vivían balbuceando algo que mis oídos jamás habían escuchado. Y en el descuido. Casi me olvido. Que por el reino su mente ha destruido. De esa manera se hizo. Poeta sin destino. Y lo anasudía. Sin tejido ni hilo. Y mientras lo escuchaban. No enseñaban nada. Después de un rato había. Ensaladas de palabras. Su lengua se trababa. De su boca caían babas. Y la verdad ya no sabía. Y la verdad ya no sabía. De qué me hablaba. Y la verdad ya no sabía. Pero la vida lo golpeó. La vida lo golpeó. La vida lo golpeó. La vida tiende a golpearte duramente. Debes de resistir cada golpe. Eso es lo que te hará más fuerte. Más noble. No tires la trancha. No te bajes del ring. Las peleas se pelean hoy aquí. Vive, muere. Pero sé feliz. Pero sé feliz. Pero sé feliz. Pero sé feliz. En sus ojos. Había tiempo perdido. Visitas inhospitales. Penas y olvidos. Muros derribados. Millos opacados. Destellos hallados. En sueños pisoteados. Y en sus enseñanzas. Había balanza. Desbalanceada. Falta de esperanza. Besos compartidos. Corazones destruidos. Labios quemados por cigarros consumidos. Pero viéndome al espejo. Veo el reflejo. De que seres es sabio. De aquí en algún tiempo. Si no uso la cabeza. Ganaré pereza. Y ya no tendré comida. Para llevar a la mesa. Pero la vida me golpeó duro. La vida tiende a golpearte duramente. Debes de resistir cada golpe. Eso es lo que te hará más fuerte. Más doble. No tires la toalla. No te bajes del ring. Las peleas se pelean. Hoy aquí vive, muere. Pero sé feliz. La vida no es toda. De colorines. Con miedos esporádicos. Para que te orines. Pero nunca te olvides. Que los declives. Hay rocas clavadas. Que todavía resisten. La vida no es toda. De colorines. No hay finales felices. Como en Disney. Serás lo que hiciste. Así que persistes. Sé una persona. Y no. Un cuento triste. Mira al de al lado. Es tu hermano. Dale una mano. No es ningún billón. No hay que aplastarlo. Él es una persona. Muy a su modo. Como vos respira oxígeno. Y no dióxido de carbono. Y aunque yo a nadie abandono. Me siento homo. Y solo me siento perdido. Desde que me entró plomo. Y aunque ya no me deslomo. Me da por el forro. Que la vida me cuestione. Porque doy todo. Pero la vida me golpea duro. La vida tiende a golpearte duramente. Debes de resistir cada golpe. Eso es lo que te hará más fuerte. Más noble. No tires la toalla. No te bajes de ring. Las peleas se pelean. Hoy aquí vive, muere. Pero ser feliz. Y si sabes cuánto vales. Hala a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes. Y no a culpar a otros y decir. No soy lo que quiero ser. Por él. Por ella. O por nadie. Los cobardes lo hacen. Y tú no lo eres. Tú eres mejor hijo.